de la mañana con tres minutos y como lo anunciamos al inicio de nuestro programa vamos a hablar sobre esos balances con las facultades y continuamos el día de hoy con la facultad de ingeniería para hablar de esos retos de ese gran balance que tuvo este año la facultad esas proyecciones también para el próximo año por esta razón nos acompaña su decana la profesora luz esperanza borques muy buenos días profesora bienvenida a la uta estéreo no se escucha profesora luz esperanza no le estamos escuchando esta conexión con la profesora porque bueno es importante hablar de todo esto que se llevó a cabo durante este año y bueno hablando de temas de infraestructura de cobertura también por supuesto todos esos retos que tuvo la facultad de ingeniería profesora no se escucha ahora sí parece que no miremos el diego un momentico a ver si logramos nuevamente la conexión con la profesora por qué no le estamos escuchando ah 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 bueno parece que ya tenemos a la profesora luz espera luz esperanza luz esperanza borques decana de la facultad de ingeniería profesora ahora si no se escucha si yo te escucho me escuchas si ahora sí ahora sí que hacer un cambio de dispositivo porque el otro quien sabe que le sucedió buenos días un gusto saludarlos gracias por la invitación a a este balance de gestión del año 20 23 como han estado muy bien muy complacidos de poderla tener eh para que hablemos de ese balance de gestión pues para ver cómo le fue a la facultad de ingeniería durante esta vigencia dos mil veintitrés bueno pues este año dos mil veintitrés fue un año muy fructífero para la facultad tuvimos unos resultados muy satisfactorios en en muchos frentes eh por ejemplo voy a empezar a hablar desde desde el punto de vista de aspectos curriculares eh desde el año dos mil veintidós uno de los principales retos que nos propusimos en la facultad fue avanzar con todo el proceso de reorganización curricular de la facultad eh por lo que desde el año pasado desde el mes de febrero todas las eh coordinaciones a nivel de pregrado empezaron a a realizar un proceso de reorganización eh curricular orientado a incrementar eh todo el tema por ejemplo de la flexibilidad de la eh darle más oportunidades a los estudiantes de su articulación eh con con el posgrado eh de poder incrementar las posibilidades del plurilingüismo que no estuviera solamente limitado al inglés sino que si los estudiantes porque lo empezamos a notar que los estudiantes no solamente querían estudiar inglés porque ahora el mundo es ya no es bilingüe es plurilingüe entonces eh francés alemán mandarín entonces empezamos a notar que nuestro plan de estudios que de por sí los planes de estudios de la facultad de ingeniería ya llevábamos alrededor de veinte años en promedio que no los actualizamos se hacía necesario iniciar este proceso entonces por esa razón el año pasado pues empezamos con esto en a finales del año pasado sale el acuerdo cero once aprobado por el consejo académico en el que se establece que la facultad arranca ese proceso de reorganización curricular y afortunadamente este año pues todos los proyectos curriculares eh ingeniería industrial ingeniería eléctrica ingeniería catastral y geodes ingeniería de sistemas presentaron su reorganización curricular ante el consejo académico fue aprobada eh esto ya ya se encuentra radicado ante el ministerio y bueno ya estamos pendientes el próximo año de que el ministerio nos dé nos dé ya la val para arrancar con nuestras nuevas propuestas curriculares eso a nivel de curricular todo ese proceso de reorganización curricular que vivimos todo ese proceso de de actualización realmente fue algo muy satisfactorio a nivel de infraestructura también resultados bastante interesantes eh porque logramos consolidar todas las adecuaciones físicas eh de infraestructura de de toda la parte administrativa entonces este año logramos eh consolidar pues las adecuaciones de las coordinaciones de pregrado eh las adecuaciones de infraestructura de los posgrados la sala de profesores nosotros en la facultad de ingeniería realmente no teníamos un espacio de de profesores habían unos cubículos muy limitados y entonces con estas adecuaciones eh ya tenemos espacio para más o menos setenta y cuatro profesores eh que puedan estar allí con sus espacios sus lockers eh adicionalmente eh pues ustedes saben que vamos avanzando con la obra de la construcción del edificio laboratorios de ingeniería ya se está terminando la fase de cimentación profunda entonces todo este avance a nivel de infraestructura ha sido ha sido bastante satisfactorio estamos ahorita ya a puertas de iniciar las adecuaciones de un nuevo laboratorio que es el laboratorio de procesos industriales principalmente por otro logro también de la facultad y es que desde el año pasado eh iniciamos un proceso importante de ampliación de cobertura entonces a la al hacer ampliación de cobertura pues se necesita el fortalecimiento de los espacios eh una de las de los proyectos curriculares donde hemos tenido la posibilidad de ampliar cobertura en mayor medida es ingeniería industrial pero incrementar cobertura nosotros acá en la facultad lo hacemos de manera responsable incrementamos cobertura porque tenemos los salones porque garantizamos laboratorios porque garantizamos la disponibilidad a las de sistemas entonces eh en la medida en que vamos incrementando esa cobertura se va haciendo evidente esas necesidades y por eso estamos a puertas yo creo que según lo que me informó la oficina infraestructura en esta semana ya se deben estar iniciando las las adecuaciones para el nuevo laboratorio de procesos industriales que requerido realmente es transversal para la facultad de ingeniería pero nos va a ayudar muchísimo para aquellos proyectos curriculares donde más hemos ampliado cobertura entonces esta es una de las de los resultados bastante también interesantes claro que sí bueno y dónde dónde quedaría eh ubicado este nuevo laboratorio este laboratorio va a estar ubicado en el subsótano eh anteriormente allí queda ubicada la donde se preparaban los alimentos pero resulta que acá en la facultad eh teniendo en cuenta que estamos en este momento en la construcción eh no podemos hacer ya preparación de alimentos y a adicionalmente la cafetería de la facultad de ingeniería va a quedar ubicada de acuerdo con las adecuaciones que se están haciendo que la construcción del edificio va a quedar ubicada en el piso cuarto en el piso cuarto en la va a ser digamos el punto donde se conecta el edificio sabio caldas con la nueva construcción del edificio de de laboratorios a través de ese piso cuarto y allí va a quedar ubicada la cafetería bastante amplia para los estudiantes entonces en este momento y ese ese punto nunca más se va a volver a utilizar entonces era como la cocina era la si era la cocina donde se preparaban alimentos cuando hace algunos años se 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 oferta se ofrecían eh se tenía restaurante en las facultades allá se preparaban los alimentos entonces era un espacio que ya estaba digamos adecuado con los mesones con punto de agua con punto de gas con ductos de ventilación que realmente podíamos utilizarlo para 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 la proyección de este nuevo laboratorio desde inicios de este año se empezaron a hacer todos los estudios con la oficina de planeación con en ese momento la oficina de recursos físicos eh con el piga con seguridad y salud en el trabajo con bienestar con todas las dependencias para que se pudiera tener un concepto viable de que allí realmente podía quedar y efectivamente ese concepto viable lo tenemos desde más o menos el mes de mayo de este año y durante el resto del tiempo pues fue todo el proceso de el presupuesto del de la del diseño del espacio de cómo debería quedar ese laboratorio pues afortunadamente ya esta semana deben estar ya empezando el proceso de las adecuaciones la idea es que durante lo que queda de este mes de diciembre lo el mes de enero y seguramente parte de febrero se esté avanzando en esas adecuaciones para que a finales de febrero principios de marzo ya aquí en la facultad tengamos disponible ese laboratorio de de procesos industriales bueno pues muy interesante esto que usted nos menciona porque pues bueno ampliación de cobertura y eso se debe también como usted bien lo mencionaba el fortalecimiento de los espacios bueno hablamos de infraestructura hablamos de cobertura pero también el profe luz esperanza hablemos también de investigación como le fue a la facultad durante este año y también esos proyectos que se llevaron a cabo en temas de extensión si de la facultad también allí tiene bastantes bastantes avances a nivel de extensión estuvimos desarrollando cursos que ofertamos a la comunidad en general cierto cursos alrededor del incursos muy propios a nivel de la ingeniería entonces estuvimos desarrollando cursos de lean manufacturing cursos de agilismo cursos del todo el tema de proyectos bueno diferentes cosas y realmente para nosotros el tema de extensión va a tomar un una relevancia súper importante para este 2024 que arranca porque es a través de la oferta de cursos de extensión o de la articulación con extensión donde la facultad va a empezar a desarrollar fuertemente todo el tema de micro certificaciones entonces unido al punto inicial con el que te comentaba hace un rato de toda la reorganización curricular una de las cosas que nosotros decidimos que vamos a incorporar y que está ya definido en esta reorganización curricular que todos los proyectos curriculares avanzaron es que nosotros vamos a incorporar micro certificaciones estas micro certificaciones la idea es que las vamos a ofrecer al público en general pero también es son muy dirigidas a nuestros estudiantes de la facultad que quienes las van a poder tomar a nivel de cursos libres porque así se quedaron denominados entonces a nivel de extensión la proyección que nosotros tenemos para el 2024 es bastante amplia con este tema de los cursos libres y otros cursos que le que les podamos ofertar a nuestros estudiantes para que los puedan tomar a nivel de espacios académicos libres y puedan fortalecer su 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 perfil profesional a nivel de investigación efectivamente la facultad sigue consolidando sus proyectos de investigación sigue consolidando sus grupos de investigación grupos y semilleros durante este año pues mantenemos mantenido la productividad académica ciertos nuestros grupos y semilleros de investigación han desarrollado unas actividades para garantizar el desarrollo de nuevos proyectos pero buscamos que puedan ser proyectos que puedan tener un alto impacto alrededor de esto en la facultad desarrollamos durante este año yo yo creo que lo lo conocieron la iniciativa y en la emisora en una serie de podcast que denominamos inteligencia ud donde socializamos los resultados de los grupos de investigación entonces allí todos los grupos de investigación y a través de diferentes proyectos nosotros socializamos los resultados de nuestros grupos con estas con estas actividades entonces realidad aumentada los avances de investigación en realidad aumentada en ciudades inteligentes todo el tema energético energías alternativas el tema de organizaciones inteligentes bueno diferentes temáticas que fuimos articulando los resultados de los grupos de investigación pero de las cosas que nos interesó mucho durante este año fue poder socializar todos esos resultados de nuestros grupos con con la comunidad contarle a la sociedad en general todos los avances de nuestros grupos de investigaciones bueno también hubo otros digamoslo así como proyectos de extensión y fue esa alianza con WOM hablemos también un poco de ello sí con WOM sí efectivamente se desarrolló a nivel institucional un convenio con WOM pero a nivel de facultad una de las cosas que hicimos es que para fortalecer las competencias de nuestros estudiantes una de las iniciativas que incorporamos digamos que que inciden en el en el fortalecimiento en el currículo de la facultad es que empezamos a desarrollar hackatones las hackatones son retos pero retos planteados por el sector empresarial retos reales retos de verdad son problemáticas que tiene la industria y que se las plantean a nuestros estudiantes de la facultad para que ellos puedan plantear alternativas de solución distintas alternativas de solución innovadoras con los conocimientos que tienen que tienen ellos entonces una de las de las actividades que realizamos fue una hackatón con WOM y una hackatón con la SAE hicimos dos hackatones este año realmente espectaculares la hackatón con WOM estuvo muy orientada en analítica de datos a todo lo que fue temas de antenas temas de señales es una hackatón inter interdisciplinar entonces básicamente lo que nosotros planteamos fue que se organizaran grupos de tres personas donde de diferentes disciplinas y ellos lo preferían así o sea no no es mandatorio para los estudiantes que sean de diferentes carreras pero realmente sí sabemos que pueden desarrollar mejor las competencias y mejor el reto entonces WOM plantea el reto aquí se conforman los equipos el reto con WOM tuvo una duración de ocho horas empezó a las siete de la mañana y terminaba a las siete de la noche durante esa jornada los estudiantes aquí estaban totalmente inmersos totalmente aquí dedicados full time durante esas ocho horas a la solución del reto en sus grupos y al día siguiente venía el vicepresidente de WOM con todo su equipo directivo a escuchar las soluciones que planteaban las los estudiantes alrededor de eso pues ellos determinaban en ese momento en la hackatón de WOM se presentaron alrededor de 11 grupos cada uno de tres estudiantes y WOM determinaba quién era el primer lugar segundo lugar tercer lugar y con una digamos con una característica importante es que después de que ellos escucharon todas las disertaciones decidieron dar un cuarto lugar porque realmente los resultados de los grupos fueron tan realmente sorprendentes que ellos dijeron o sea no 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 nos quedamos cortos y todos solamente premiamos los tres primeros entonces dieron cuatro cuatro premios a nuestros estudiantes a los a los diferentes grupos fue un reto bastante interesante y una una experiencia muy enriquecedora para nuestros nuestros estudiantes porque es todo el tema de no solamente poner en práctica sus conocimientos técnicos cierto de analítica inteligencia artificial de herramientas de para para facilitar la toma de decisiones sino que también al estar realizando este trabajo en grupos pues fue todo el tema de trabajo en equipo de conflicto de manejo del tiempo de comunicación que que súper interesante y ahora final de año hacia inicios del mes de noviembre desarrollamos la segunda hackatón con la sociedad de activos especiales y ellos también plantearon un reto bastante interesante muy retador también que que requería este será mucho más notorio la exigencia de un trabajo interdisciplinar y entonces ellos plantearon este reto a los estudiantes este reto duró dos días ellos estuvieron en la sociedad activos especiales durante estos dos días hospedó a todos los grupos que se presentaron al reto en esta oportunidad se presentaron 18 grupos de tres estudiantes 54 estudiantes estos 54 estudiantes fueron hospedados en el hotel tequendama la SAE corrió con todos los gastos de alojamiento de alimentación para para todos estos estudiantes y ellos durante estos dos días estuvieron allá en el hotel tequendama full time concentrados resolviendo el reto y a la semana siguiente el día el día lunes porque esto fue un jueves y un viernes el día siguiente el lunes sabe los estudiantes aquí también ante el vicepresidente de la SAE el equipo técnico la decanatura ellos presentaron la solución al reto que le que les habían planteado también se premiaban los tres primeros lugares nuevamente la calidad las de los de los resultados que hicieron nuestros 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 estudiantes ante ante este reto llevó a que escogieran también nuevamente cuatro grupos y se premiaran cuatro grupos fue es de estas experiencias súper enriquecedoras y fíjense que acá algo interesante de que nuestros estudiantes nos decían es cada vez vemos más evidente la necesidad del doble programa porque porque realmente yo este reto tenía una característica y es que obviamente la sociedad de activos especiales tiene una orientación al al manejo de bienes inmuebles inmuebles y muebles también entonces el conocimiento de un ingeniero catastral y geodesa era era fundamental pero el conocimiento de un ingeniero de sistemas era clave para todo el tema de la analítica pero todo el conocimiento de un ingeniero industrial era clave por ejemplo para todo el tema de la organización del proyecto que ellos plantean desde aquí el aquí en este siguiente reto el la interdisciplinaridad era mucho más relevante y entonces ellos nos decían aquí nos damos cuenta de la necesidad de que tiene un ingeniero de sistemas de poder hablar y interactuar fácilmente con un ingeniero catastral un ingeniero industrial porque en la vida real esto es lo que sucede nosotros llegamos a una industria o llegamos a una empresa a trabajar y no todos somos ingenieros de sistemas no todos somos ingenieros industriales sino que somos de distintas profesiones y realmente nosotros necesitamos poder actuar interactuar con todos ellos y esta es una de las características que nos puede dar el doble programa cierto a profundidad pero definitivamente las hackatones es el tipo de competencias que buscamos trabajar y aquí te me voy anticipando durante el 2024 otro de los retos aparte de todo el tema de jalonar el tema de las micro certificaciones otro de los retos que buscamos seguir trabajando es seguir desarrollando hackatones entonces tenemos ya varias empresas que nos han estado están muy interesadas en trabajar con los ingenieros de la facultad y entonces nos llaman nosotros también queremos plantear un reto porque queremos soluciones innovadoras las empresas no es que las empresas no tengan el talento para responder a las problemáticas que ellos tienen sino que lo que las empresas nosotros hemos buscado es que están buscando alternativas distintas formas de pensar distintas ante una problemática y eso es lo que tienen los estudiantes de la facultad de ingeniería piensan de forma distinta a una problemática no están en el día a día de lo que tiene la empresa y entonces le pueden otorgar a las empresas soluciones totalmente ricas innovadoras creativas muy útiles que realmente es lo que las empresas están valorando en este momento y lo que están requiriendo entonces 2024 más hackatones por lo menos desarrollar dos tres hackatones en el año que sigan fortaleciendo el perfil de nuestros estudiantes otro digamos de los logros porque por supuesto aparte de esos retos tan importantes que van a ver para el próximo año otro de los logros fue la semana pasada profesora luz esperanza el viernes 15 de diciembre con esa ceremonia de grados de bueno esos nuevos egresados de pregrado especialización de maestría de doctorado hablemos también un poco de si nosotros en la facultad de ingeniería desarrollamos cuatro ceremonias de grados al año y en cada ceremonia de grados hay alrededor de 200 300 estudiantes en esta última pues como hacemos cuatro ceremonias ya quedaban más poquitos eran solamente 140 estudiantes que teníamos para para esta oportunidad para graduar a todos los estudiantes de la facultad y entonces hicimos una ceremonia de pregrado y posgrado es un tratamos de verdad que una de las cosas que hacemos en esta facultad es esmerarnos porque estas ceremonias de grado sean especiales sean que es que es que es después de tantos años de nuestros estudiantes y los padres de familia están haciendo el haciendo el esfuerzo por por lograr ese título de ingeniero de especialistas de magister de doctor porque estos últimos grados tuvimos una doctora en ingeniería entonces buscamos de verdad diferentes estrategias para que estos grados sean especiales para que los padres de familia sientan lo maravilloso del resultado que alcanzan sus hijos para que los estudiantes que se gradúan vean no sé la el impacto de ser ingeniero o ser de manera amplia egresado de la universidad distrital el posicionamiento que tienen entonces son ceremonias realmente cuatro ceremonias que realizamos en el año en el que nos esmeramos y en el que realmente buscamos que sean ceremonias que esos estudiantes y esos padres de familia recuerden siempre y es de lo que nos dicen o sea terminan las ceremonias y los papás nos dicen y los estudiantes nos dicen gracias por esta ceremonia que ceremonia tan especial sentimos realmente la calidez con la que la facultad realiza las ceremonias y eso es lo que queremos que se sienta el amor que le colocamos a todas las acciones que acá en esta facultad realizamos sí 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 eso lo pudimos notar también con los graduandos no muy emocionados muy contentos de poder tener esos logros no porque son logros que se dan en la vida no ese paso a paso para ir escalando un poco más profesora luz esperanza y hace un momento se nos mencionaba sobre el doble programa sí que los estudiantes también están muy motivados cuáles son esos retos frente a este tema para el próximo año bueno ya teniendo en cuenta que ya quedó la reorganización curricular de la facultad aprobada en el consejo académico que estas resoluciones ya se encuentran en el en el ministerio ya se registraron en el sases entonces la idea esperamos que para el 20 24 3 entonces ya tenemos acá abierta la oferta del doble programa en la facultad que significa esto recordemos que esto también fue un un acuerdo del consejo superior de que se aprobaba doble programa y doble titulación a nivel de la universidad es aquí en la facultad avanzamos y arrancamos con el tema desde esto que significa que un estudiante por ejemplo yo entro a estudiar ingeniería de sistemas que yo entro a la universidad estudiar ingeniería de sistemas y lo que establece lo que nosotros definimos en la reorganización curricular de la facultad es que cuando este estudiante haya cursado al menos el 30 por ciento de su plan de estudios de ingeniería de sistemas si el estudiante no se encuentra en ese momento en ninguna sanción académica cierto no se encuentra en pro académica el estudiante va bien en ese momento entonces el estudiante puede solicitar a la facultad doble programa doble programa es que yo soy ingeniero de sistemas pero me parece que me parece por mi interés por mi perfil por lo que yo quiero trabajar en la vida lo que sea que me gustaría tener un doble programa por ejemplo con ingeniería catastral y geodes entonces solicita si el estudiante ve o sea si la selección de ella tiene ese 30 por ciento avanzado si cumple ese requisito de no estar en prueba académica no tener ninguna sanción al momento de la solicitud entonces empieza el doble programa entonces empieza a cursar ingeniería catastral con una característica súper importante que para poder definir ese doble programa nosotros durante estos dos años definimos un componente común de la facultad de ingeniería entonces ese componente común son aproximadamente 46 créditos que significa que con él es cuando el estudiante empezó a estudiar ingeniería de sistemas que fue su primer programa él fue avanzando con esos 46 créditos comunes a todos los programas de ingeniería de la facultad lo que significa que cuando él toma la decisión de empezar ingeniería catastral y geodesa él ya ha avanzado con parte de sus 46 créditos o sea no los tiene que volver a ver ya cursó 46 créditos y otra característica más que son de las cosas porque acá dos años pensando cómo hacer esta reorganización curricular entonces definimos todo el tema de las selectivas y las selectivas en la facultad son electivas transversales son más o menos unas 30 30 y un 35 créditos en electivas entonces más o menos sumemos son 40 créditos mal contados de componente común son más son 46 más 30 de electivas son 70 créditos que el estudiante con su primer programa de ingeniería de sistemas ya tiene avanzados para el segundo programa de ingeniería catastral y geodesa entonces realmente de siguiente programa realmente él va a cursar alrededor de 70 créditos si es entonces realmente lo que nosotros estamos buscando es esto es es que el estudiante realmente pueda tener esa flexibilidad para estudiar a ya ya avance en todo el componente común el componente común es cálculo física electromagnetismo bueno todo el tema de las ciencias básicas hay unas humanidades hay unas económico administrativas todo esto es común de toda la facultad entonces ya haciendo la ingeniería de sistemas pues lo estoy haciendo de una vez para la otra que yo quiero hacer que es ingeniería catastral y geodesia y ya haciendo estas selectivas de una vez me van valiendo para para las selectivas que yo debería o quisiera cursar en ingeniería catastral y geodesia entonces ya me quedan 70 créditos que que son lo específico ya que necesita ingeniería catastral y geodesia y entonces voy a graduarme con dos títulos voy a ser un ingeniero de sistemas y voy a ser un ingeniero catastral y geodesia si ves entonces realmente es unas posibilidades súper interesantes que esperamos que para el 20-24-3 ya podamos empezar a jalonar a tenerlo porque ya está diseñado ya está en el ministerio ya esperamos la respuesta del ministerio y ojalá 20-24-3 entonces empecemos con esta gran oportunidad para nuestros estudiantes profesora pues muchísimas felicitaciones por esos grandes logros que se llevaron a cabo durante este 2023 y por supuesto lo que viene para el próximo año muy agradecidos que haya podido atender esta invitación en la UD estéreo para hablar de este balance de gestión gracias a ti por la invitación de verdad que estamos muy contentos en la facultad de ingeniería nuestro compromiso seguir trabajando seguir avanzando seguir aportando en la formación de nuestros ingenieros y este 24-3 tenemos pensado a nivel de facultad un plan de acción realmente muy fuerte donde con plena seguridad vamos a seguir dando y haciendo cosas por nuestros estudiantes por la sociedad e impulsando aún más la facultad muchísimas gracias estábamos al diálogo con la decana de la facultad de ingeniería la profesora luz esperanza borques hablando de este balance tan importante de la facultad esos retos y proyecciones para el próximo año agradecido a todos y que nos han quitado la facultad de ingeniería la profesora luz esperanza y